Bayarte Independiente te trae el resumen informativo con lo mejor de las noticias internacionales, nacionales y estatales. En noticias internacionales, los embarazos no deseados han ido en incremento según reveló la ONU. De acuerdo con el organismo internacional, las mujeres y adolescentes pobres tienen tres veces más hijos que las de los altos ingresos. Y es que hace cinco años, del total de las gestaciones en los países en vías de desarrollo, el 41% de los casi 89 millones eran no deseados. Actualmente el índice se ubica en el 43%. De la misma manera, se han registrado alrededor de 48 millones de abortos durante este periodo, reveló el informe sobre la población mundial 2017 de la Organización de las Naciones Unidas. Y en noticias nacionales, otro exgobernador priista está en la mira de la justicia. Y es que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, FEPADE, dio a conocer que ha solicitado al gobierno de los Estados Unidos la detención con fines de extradición del exmandatario estatal de Chihuahua, César Duarte. Al priista se le acusa de desvíos de recursos con fines electorales, según dio a conocer el fiscal electoral Santiago Nieto. Se cumplió un mes del sismo del 19 de septiembre y este es el saldo del siniestro. Luego del movimiento telúrico de 7.1 grados Richard que sacudió el centro del país, las heridas aún continúan abiertas y es que de acuerdo con las cifras oficiales, 369 personas murieron, siendo la Ciudad de México la más afectada, con 228 víctimas mortales, seguido de Morelos con 74, Puebla con 45, Estado de México con 15, Guerrero con 6 y Oaxaca con 1. Este cataclismo y el ocurrido el 7 de septiembre dejaron 12 millones de afectados en más de 400 municipios de 10 estados. 5.765 viviendas resultaron dañadas tan solo en la Ciudad de México. Más de 250.000 personas se quedaron sin vivienda. 16.000 planteles educativos resultaron dañados, entre ellos 53 centros de salud. Y 6 millones de afectados por cortes de suministro de agua, además de 4.8 millones sin energía eléctrica. Quiere que profesionistas renueven su cédula y él apenas tiene prepa. Generando una serie de críticas a través de las redes sociales, el diputado federal del partido Nueva Alianza, Ángel García Yañez, lanzó una iniciativa en San Lázaro para establecer que los profesionistas tengan que renovar cada seis años el documento que acredita la terminación de sus estudios. Esto, a pesar de que el legislador apenas terminó la preparatoria. Sin embargo, luego de ser fuertemente criticado, García Yañez respondió que no necesita tener una carrera para ser diputado. Localizan fuente radioactiva que fue robada en Tepic. Luego de poco más de 36 horas de su pérdida, la tarde del miércoles la caja de radioactiva que contenía Iridio 192 fue hallada abandonada sobre una banqueta dentro de una mochila en la colonia Lomas de la Cruz de la capital Nayarit. Y es que la noche de lunes, el peligroso contenedor había sido sustraído de un vehículo que estaba estacionado en la zona centro de la ciudad, donde trabajadores de una empresa lo habían dejado. Luego de su extravía, personal de protección civil emitió una alerta nacional. Gracias. 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 Gracias.